La Universidad Celebérrima de la Sorbona El doctor Ruiz Alarcón ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos festejar? ¿Debemos conmemorar o debemos reflexionar? ¿Nos ocupamos o nos preocupamos? Yo creo que nos debemos ocupar Por Pemex Así es, sin duda debemos reflexionar y me parece que estamos en una coyuntura adecuada por varias circunstancias Primero porque llegó un gobierno que reivindica a petróleos mexicanos como un potencial factor de desarrollo económico del país Segundo porque por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo que terminaba siendo un conjunto de buenos deseos escritos por el Ejecutivo Ahora va a pasar al Congreso y eso abre la posibilidad de que en los temas más relevantes haya un amplio debate nacional Pero a propósito de debates, en este aniversario 81 de la expropiación petrolera a propósito de este 18 de marzo Que acaba de transcurrir la pregunta es si vale la pena esta estrategia de seguir apoyando financieramente a Pemex O es un... Tener dinero bueno al malo como decían las abuelitas Sí, es decir, arrojar dinero al bote de la basura ¿Pemex tiene todavía remedio? No, por supuesto, tiene remedio y tiene mucho futuro Con todos sus problemas, Petróleos Mexicanos es la octava empresa productora de petróleo del mundo ¿Qué pasa? Es que nos acostumbramos a los números fantásticos de finales del siglo XX e inicios de este siglo Cantarell Cantarell, produciendo por sí solo más de 2 millones de barriles diarios El pico de producción en 2004 de 3.4 millones de barriles Pero por ejemplo, Cantarell hoy produce 200 mil barriles que es la mitad de la producción de Ecuador Que forma parte de la OPEP Entonces, si dimensionamos eso, vemos que hay todavía un gran potencial en Petróleos Mexicanos La subsidiaria de Pemex, Pemex Logística, como empresa de logística es la sexta empresa del mundo Nuestro sistema nacional de refinación con todos los problemas que tiene es uno de los más importantes del mundo también De manera que si hay potencial, si hay una base material, Pemex tiene un conjunto de asignaciones Que concentran un potencial muy importante todavía por desarrollar Pero lo que se debe hacer es repensar la arquitectura institucional del sector Es decir, cómo organizamos al sector, cuál debe ser la dinámica de este sector Su relación con el modelo de desarrollo económico general Y dentro de este, cuál debe ser el papel de Pemex y la organización de Pemex Para que cumpla con mayor eficiencia ese papel Creo que si logramos dar esta visión integral Sin duda hay muchísimo por delante de la industria petrolera Mencionaste una palabra clave, refinación Y ahora hay una polémica sobre la anunciada construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco Hay quienes aseguran, bueno, por parte del gobierno, las voces oficiales El propio presidente López Obrador, la secretaria de Energía Que es indispensable la construcción de esta refinería Para procesar el petróleo, convertirlo en gasolina Y hay quienes aseguran que no es rentable Que ya no es rentable una nueva refinería Que mejor sigamos comprando gasolina O que compremos una refinería como tenemos una allá en Texas Porque ya no es negocio Yo no lo vería como desde una perspectiva de negocio Sino desde la perspectiva de seguridad nacional Si bien puede no ser necesario producir el 100% de la demanda interna de combustibles Definitivamente nuestro país no puede permanecer en este estado de vulnerabilidad Produciendo solamente 25 o 30% de los combustibles Porque eso coloca al país en una situación de vulnerabilidad Frente a diferentes tipos de factores Desde factores técnicos que hagan que incluso esa producción se reduzca Factores naturales que ya vivimos cuando el Harvey, por ejemplo Que tuvieron que cerrar las refinerías de Estados Unidos Y entonces el aprovisionamiento de México Tuvo que buscarse en Singapur, en Francia, en la India O que si el señor Trump además de cerrar la frontera Quiera cerrar la llave y ya no vendernos gasolina O ponerle a los exportadores norteamericanos un impuesto con el cual pagar el muro Entonces todo ese tipo de riesgos se exacerban Cuando producimos una proporción pequeña de la demanda interna Ahora, no solamente hace falta preocuparnos por incrementar la oferta A mí me parece que al país le han faltado desde hace décadas Políticas públicas efectivas de contención de la demanda Simplemente veamos lo que ocurre en el servicio público Digo, mi pueblo en Coatzacoalcos es un desastre No sé cuántas ciudades del país puedan apreciarse de tener un buen servicio público En la propia Ciudad de México tan entrañable Pues el metro, que es el único metro digno de ese nombre en este país Es insuficiente, sin duda Quienes usamos cotidianamente el metro o el metrobús Con el que llegué hoy a tu programa Pues vemos que es insuficiente ya Entonces necesitamos que haya estas políticas de contención de la demanda Y no solo estas políticas de acrecentamiento de la oferta Que insisto, son más por cuestiones desde mi perspectiva de seguridad nacional Que de rentabilidad o desde una perspectiva de negocios Tiene Petróleos Mexicanos todavía la posibilidad de convertirse o reconvertirse en una empresa competitiva Cuando estamos viendo un entorno internacional cada vez más brutalmente competido en esta materia Y a la vez, desde luego no tienes una bola de cristal ¿Cómo se prevé que pueda reaccionar el mercado en cuanto a demanda? Hablamos del mercado internacional y el posicionamiento que pudiera tener todavía Petróleos Mexicanos Sí, sin duda Petróleos Mexicanos lo que requiere es un respiro fiscal Se han ya hecho algunas medidas por parte de este gobierno Pero son al final del día medidas producto de la buena voluntad que hay desde el gobierno hacia Pemex Pero estas deben hacerse permanentes Y eso pasa por un lado por una reforma fiscal importante al régimen de Petróleos Mexicanos Simplemente recordemos en el sexenio de Zedillo Pemex entregó el 102% de sus utilidades al fisco De ahí pasó al 107 con Fox, 123 con Calderón ¿Cómo que el 107? Eso no es posible matemáticamente Sí, porque lo obligaban a endeudarse para pagar Solo para pagar impuestos, ya no pensemos en las inversiones necesarias para el desarrollo Simplemente para pagar impuestos Pemex tiene más de 20 años endeudándose Eso tiene que terminar, eso necesita como lo ha señalado el ingeniero Cárdenas en los últimos días Una reforma fiscal general de manera que los ingresos que se le queden a Petróleos Mexicanos Puedan ser sustituidos con nuevas fuentes fiscales Desde hace 40 años hemos pospuesto una reforma fiscal progresiva y redistributiva sobre todo Y después necesitamos que Petróleos Mexicanos funcione como una auténtica empresa Propiedad del gobierno, por supuesto, controlada por el gobierno Pero con una vida corporativa similar a la de cualquier empresa Que le permita responder con agilidad, que tenga autonomía presupuestal y digestión Que sus decisiones se basen en la lógica de la industria Y no en las necesidades financieras de corto plazo del Estado Entonces, con esas condiciones podríamos tener un Pemex sin duda eficiente ¿Quién puede y quién debe invertir en Petróleos Mexicanos? Nada más el Estado o debe haber también inversión privada, tanto nacional como extranjera Ahora el propio presidente López Obrador ha hecho un reclamo en el sentido de que las concesiones Que se han dado hasta ahorita no han producido más petróleo por parte de compañías extranjeras Pero se planteó una licitación limitada de cuatro entidades del extranjero Para la construcción de dos bocas ¿Cómo resolver esto? ¿Quién debe de invertir en Petróleos Mexicanos? Mira, a mí me parece que en el caso de Petróleos Mexicanos Habría que analizar esquemas que se han dado ya en otras empresas públicas Ecopetróleos está todo y le da una cierta participación de la gente En el capital de las mismas sin que el Estado pierda el control Habría que analizar la pertinencia de ello Porque eso permitiría también aliviar un poco las presiones de deuda Y en el caso de los contratos Creo que el reclamo del presidente correcto Está muy asociado con esto que yo considero Un esfuerzo propagandístico de última hora del gobierno anterior Por hacer que la reforma continuara Y son estas cifras faraónicas que se dijeron De 200 mil millones de dólares de inversión potencial Cuando eso es completamente falso Para que llegaran esas inversiones Todos los recursos prospectivos, ni siquiera las reservas Se tendría que haber convertido en producción Eso lisa y llanamente no ocurre en la industria En realidad lo que hay comprometido de inversión Con los programas mínimos de trabajo de todos los contratos Es del orden de 5 mil millones de dólares Y lo ya ejercido es del orden, como lo dijo el presidente De 800 billones de dólares La verdad, lo demás fue una exageración Que buscaba que la opinión pública fuera receptiva A esos argumentos de que se debería mantener la reforma Para no perder esas inversiones Que sin duda están sujetas a lo que diga la gente Entonces, a mí me parece que es muy saludable Dar este espacio para evaluar la pertinencia o no De continuar las licitaciones Que no solo va a permitir hacer un análisis económico e institucional Sino también va a permitir a la Comisión Nacional de Hidrocarburos Madurar y crecer en esta parte Que no ha desarrollado mucho Que es la gestión de los contratos Como se hicieron muy rápido las primeras licitaciones Muy rápidas para los tiempos de la industria, por supuesto La Comisión creció en función de esos procesos Y ahora necesita madurar Necesita consolidarse y necesita tener Un área de gestión y de planeación mucho más sólida Ya sabes que estos espacios siempre estarán abiertos Para escucharte porque es muy aleccionador E insisto, tú no lo quieres reconocer Pero para mí eres el mayor experto en temas petroleros en México ¿Qué le dirías finalmente a quienes pueden tomar decisiones en este campo Desde el gobierno? ¿Cuál sería tu exhorto principal para revitalizar petróleos mexicanos? Primero que hay que hacer una revisión a la ley de hidrocarburos Que es la ley que fija las reglas Que fija cómo es la dinámica institucional del sector Urgentemente en una revisión del régimen fiscal de petróleos mexicanos Y por último algo de largo plazo Que es impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico en el sector Para mí siempre lo voy a considerar una derrota como nación Que con casi 120 años de historia petrolera Lo que tengamos para insertarnos en el mercado petrolero internacional Sea solo nuestro potencial geológico y no nuestras capacidades técnicas Creo que como país nos debemos ese reto Fluvio Ruiz Alarcón, doctor en economía del petróleo por la Sorbona de París Expertísimo en asuntos energéticos Como siempre, gracias No, mi querido Ricardo Gracias, lo aprecio mucho Hasta muy pronto Hasta muy pronto Ricardo, muchas gracias Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía Y lo que más aprecio, su confianza en este espacio Hasta entonces, hasta siempre